Muchísimas gracias al Teniente Coronel Octavio Pérez. Tenemos 30 minutos hasta las menos cuartos para hacer preguntas. A las menos cuartos exactas nos retiramos todos, porque si no, María no nos renta, no nos presta más este lugar. Por favor. Enrique, ¿usted quería decir algo? Bueno, yo no pensaba hablar, pero quería decir nada más que la historia de los cohetes fue escrita o basada al principio en el libro Los Trece Días del hermano de Kennedy, de Bobby Kennedy. Y producto de aquel libro, todas las informaciones que salieron presentaban al presidente Kennedy como el hombre de gran visión, de gran fortaleza, y todo eso era falso realmente. Porque la historia comienza de los Trece Días el 16 de octubre, pero ignora todo lo anterior al 16 de octubre, que es tan importante o más importante que lo que todos conocemos que se hizo público, eran las negociaciones que se habían hecho desde el principio, cuando el presidente era informado continuamente por el nuevo director de la Agencia Central de Inteligencia, que era John McComb, que era el que, porque al anterior, Bobby Kennedy lo había responsabilizado con darle falsa información a su hermano, y que por eso habíamos fracasado en Playa Irón. Y entonces, como Bobby Kennedy responsabilizó al anterior director de la Agencia Central de Inteligencia, pues lo cambió por John McComb, un hombre católico como Kennedy, pero más serio que Kennedy, por supuesto. Y John McComb hizo entonces una reorganización de la Agencia Central de Inteligencia y modificó y cambió el personal. Ahora, desde el mes de junio, este nuevo director de la CIA había informado al presidente Kennedy, y ahí están los memorándum, o sea, todo el que quiera puede ir a una biblioteca y si está registrado, puede buscar la información. Está la información de los informes que recibía el presidente Kennedy de las salidas de barcos de los siete mares de la Unión Soviética con material electrónico, y cómo iba ese material electrónico llegando a Cuba para en Cuba formar los misiles. No venían los misiles completos para Cuba, sino que venían los misiles de San, es decir, en ese momento, en el 62, hay tres tipos de misiles, lo que llaman San, superficie al aire, que son verticales, todos, y esos son misiles defensivos, no atacan a ningún enemigo. Hay los misiles de mediano alcance que tienen X millas y esos pueden hacer daño, pero siempre que estén cerca del objetivo. Y los misiles intercontinentales, que eran solo los Estados Unidos quienes los tenían y no la Unión Soviética. Y eso hizo que Khrushchev, que no tenía colgantes intercontinentales, tuvo la idea de emplazar cohetes de tipo intermedio cerca de los Estados Unidos. Y entonces hizo contacto con Alexander Alexander Alexander, que era un periodista de personalidad agradable, hablaba español perfectamente, era gran amigo de Castro y era de la KGB, pero aparecía como periodista. Lo llamaron a Moscú y entonces le informaron el interés que ellos tenían en venderle a Castro la idea de colocar cohetes en Cuba para el carácter intermedio que ellos tenían suficiente. Y entonces llegó como periodista, pero cuando salió a Cuba, para Cuba, ya era embajador. Llegó como embajador y comenzó entonces a venderle la idea a Castro, que la compró para salvar al mundo socialista y a la revolución cubana. Para los dos propósitos Castro cometió el crimen de convertir a Cuba en un teatro terrible de campo de destrucción atómica. Esa es la situación que se enfrentó allí y luego vino el problema de la guerra que estos profesores reales lo conocen perfectamente y lo han explicado. Pero así fue como llegaron los cohetes y luego, ¿cómo salieron? Bueno, cuando se enfrentó ya la presencia de cohetes que ya no eran de SAM, sino de alcance intermedio, nombraron a Bobby Kennedy para que hablara con Dobryny, que era el embajador soviético, y llegaran a una negociación. Nada de eso se menciona, por supuesto, en el libro de los 13 días, que sirvió de base a tantos periodistas y a tantos artículos. Entonces, vino las conversaciones de Dobryny y de Bobby Kennedy para llegar a un acuerdo. Y se llegó a un acuerdo, solo que el público solo conoció el acuerdo público, que era que los Estados Unidos se comprometían a no atacar a Castro y otras cosas pequeñas. Pero no se conoció por más de 20 años el acuerdo privado que acordaron ellos, que era el de que los Estados Unidos retirarían los cohetes de ellos de Turquía y de Italia. Y así que la imagen que se llevó el pueblo norteamericano era que Kennedy había triunfado por esa capacidad, porque forzó a la Unión Soviética a retirar los cohetes de Cuba. Y es verdad, pero fue a base de una concesión privada que nadie conoció. Y eso es lo que yo quería explicar. Muchísimas gracias, Enrique Ross. Igual, muchísimas gracias a todos los ponentes. Espero que algunos, si tuviéramos dudas, pues hayamos aclarado a Diego. Diego, vamos a tratar de hacer preguntas precisas para... Tenemos muy poco tiempo, nos quedan 15 minutos. No, muy rápido. Primero que quiero felicitar, porque para mí esta es la mejor conferencia que se ha hecho sobre el tema de la gesta de la ciudad. Bueno, a mí no me felicita. Tienen que felicitar a sus señores. Siempre que tú lo organizas. No, y nada más que quería hacer dos brevísimos comentarios sobre el principio y sobre el final de la crisis. Porque han salido documentos de las reuniones en el Trempe, que eso no se conocía. Y ahí está basado. Esto fue, esto no fue por casualidad. Esto fue un plan, maestro. Que Kutcher, que se la jugó, perdió la jugada para chantajear a Kennedy cuando le presentara el hecho consumado. Y de esa manera, él estaba convencido que Kennedy iba a acelerar. Lo otro que quiero señalar es que la crisis de realidad no terminó en octubre ni en noviembre del 1861. Terminó en el 70, cuando Kutcher, que era asesor de seguridad nacional de Nixon, tuvo una serie de conversaciones con el embajador Rousseau Brin. Y de ahí sí salió un acuerdo por escrito, el cual todavía no se ha publicado. O sea, que todavía estas santas horas no saben lo que se acordó allí. Yo no creo que haya nada nuevo de lo que hayan conocido. Pero quería sallanar esas dos cosas. El 70 y el principio. Eso fue todo diseñado para confrontar a Kennedy cuando los cohetes estuvieran ya emplazados. Decirle, bueno, se acabó lo que se daba. Porque él estaba convencido por todas las cosas que pasaron antes que Kennedy iba a acelerar. Diego, muchísimas gracias. Diego Trillat. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Preguntas? Hacer un pequeño aporte. Tuve la desdicha de haber trabajado en Cuba, haber investigado todo lo inherente a los cohetes nucleares. Tuviste el órgano militar de la seguridad personal. Me tocó las desdichas esas. Y la situación de los cohetes comienza justamente en marzo de 1960, que llegan a Cuba dos mariscales rusos. Y José Ramón Fernández le dice a Fidel, ¿quiénes son esos señores tan extraños que nada más se comunican contigo y con Raúl? Dice, tú eres el número 10 que lo sabes. Tú eres el número 10 que lo sabes. Son dos mariscales rusos, especialistas en drogas cotidianas entidades, que vienen a montar todo el sistema cohetiril cubano. ¿Qué sucede? A los rusos de compañía, que los americanos detectaran que ellos tenían puentes en Cuba. Tanto es así que Ángel Hurtado, especialista en tropas cuateriles, que lo habían mandado a Cuba, Ángel Hurtado y Ernesto Fundora, especialista en tropas radiotécnicas, en P-15, P-12 y P-35, ya han Hurtado en sistema cohetiril. Cuando entra el primer cubano a Cuba, el 13 de marzo de 1962, en Gerona, por la Cibuanera, por Isla de Pino, Ángel Hurtado le dice a los rusos, Ángel Hurtado tiene la misión de Raúl, que ayudara, cooperara con los rusos, en virtud que había pasado un año en la Unión Soviética. O sea, en el Estado cubano, que posteriormente lo promueve a jefe de las tropas cuateriles aéreas, o sea, del almacén de la Unión Militar 42-17, lo metía. Ángel Hurtado le dice, ¿por qué no le ponemos al Tordo este, le ponemos preservos guerreros para enmascararlo? Y los rusos lo dijeron. La orden que tenemos de la Unión Soviética es pasarlo sin el Tordo. Y que el pueblo de Isla de Pino sepa cuál es el potencial que tenemos. Muy interesante. A los rusos le interesaba que los americanos conocieran de los mísiles. No solamente, nadie sabe que en Jibara, uno de los cohetes que tumbó el U-2 en Bane, donde están Los Pinos, un lugar que se llama Cuatro Caminos, Los Pinos, entró por Jibara. Y cuando están en la curva de Jibara o Guía y 32 kilómetros, cuando están llegando Floros Pérez, como una curva cerrada, tienen que retirar los KP3. Llamar a Senén Casarraguero, jefe de la división 50. Y Senén Casarraguero, manda el batallón 3 para que le dé la protección a los cuentes y que pasaran unos camiones que se llaman Catanga, que son más pequeños, pero más potentes. A ver, que tengo más preguntas. Pero muy bueno tu aporte. No es el único aporte. Y que entraron por Jibara. Y los otros, que nunca lo han contado, esa historia nunca la han contado, que entraron por Pinal de Río, un lugar donde justamente de ahí se mandó un regimiento para Angola en el cual yo iba. O sea, de la parte de Pinal de Río. Muchas gracias. Ángel Cuadra. Esto es más bien una aclaración al señor Don Marcari. Él estuvo diciendo que en la pugna entre Khrushchev y Kennedy, tiene el triunfo en el mismo. Quisiera que nos ampliara brevemente, porque entendió que la parte norteamericana ganó la discusión y la pugna de los miseros. Bueno, la... Bob, si quiere ven aquí para poderlo grabar completo, porque si no después con ese lado se mueve. Mi punto es que la percepción mundial, la percepción política, era de que Kennedy ganó. En realidad, mirando las fichas en la tabla, realmente Estados Unidos garantizó públicamente, prometió no invadir a Cuba, así que dieron una protección muy fuerte para el régimen castrista y ya estamos con las consecuencias hoy todavía. Y también sacaron los cohetes de Turquía, de Italia. Eso no fue una cosa tan importante para nosotros militarmente, pero fue una cosa, si el mundo hubiera sabido de eso, habría sido algo muy negativo para la imagen de los Estados Unidos. Entonces, la percepción fue victoria para Kennedy, y políticamente la prensa en los Estados Unidos pintó eso. Y el efecto en la Unión Soviética fue lo mismo, porque Khrushchev fue votado en 64, o sea, realmente en la Unión Soviética pareció que él había perdido, y realmente lo había hecho, porque en el sentido de que él empezó esta crisis, pero él se retiró de hacer lo que pudo haber hecho. Entonces, realmente Khrushchev políticamente perdió, pero claro, sabemos otro punto, voy a agregar una cosa, en noviembre de 63, Kennedy perdió la vida, y el consenso histórico con las fuentes que yo creo, y el presidente Johnson fue a la muerte creyendo de que fue Fidel Castro, que tenía la mano principal en el asesinato de John Kennedy. O sea, Lee Harvey Oswald se entrenó en la Unión Soviética, se fue a México, Ciudad de México, en octubre de 63, para reunirse con la inteligencia cubana, después del asesinato, la FBI mandó a un agente a investigar en México, y después de una semana, fue sacado, no queremos saber de esto, realmente yo soy abogado, hay una doctrina de que, si no debes hacer la pregunta, si no estás preparado para la respuesta, y el presidente Johnson sabía, creía, de que realmente detrás de todo esto estaba Fidel Castro, y él no estaba preparado a invadir a Cuba, y hacer la respuesta necesaria, si esto saliera, entonces realmente el juego de ajedrez mundial siguió, y Fidel Castro mató al comandante en jefe del otro lado, eso es, y hubo un documental alemán que salió unos años atrás, que yo vi muy persuasivo al respecto, entonces las consecuencias eran mixtas, Kennedy perdió la vida, Khrushchev perdió su poder, y fue humillado en su propio país. Gracias Bob. José Luis y Armando Valladares, ya se nos acaba el tiempo, nos queda muy breve. Es una pequeña aclaración, en San Juan no había base, San Diego del Valle, Itabo y Delicia, misiles, dame San Juan, San Diego del Valle, un lugar que se llama Itabo, municipio de San Diego del Valle, del Valle, el límite de usted, con sin puente. Bueno, ¿sabe cuál es el problema? El problema está en la fotografía aérea, cuando ellos se identifican, le adjudican el pueblo, o el lugar que ellos conozcan, y al amor se... porque el más importante es agua, que en el puerto de Mar, que es Isabela, y por eso es que... Pero es en San Diego del Valle, unos cuantos kilómetros más. Por eso, cuando se le da nombre, a un metido, se le da nombre, al más importante. Bueno, buenas noches a todos. Yo quería decir que los comunistas, en el patio de tu casa, te ponen un latón de basura, y cuando tú lo descubres, le dicen, quiten eso, le dicen, no, espérate, vamos a negociar. Por eso yo creo que Estados Unidos perdió de manera rotunda. Yo recuerdo, estando en la prisión, que estaban haciendo una base, o empezaron a hacer una base submarinos en cienfuegos. Creo que Nixon era el presidente. Sí. Y cuando dijeron que quitaron la base, dijeron, no, vamos a negociar. Dijo, no, o la quitan, o la bombardean. Y la quitaron. Buenas noches. Yo quería nada más que confirmarle, cuando yo le dije que la crisis de los cohetes fue una crisis que pudo haberse evitado si el presidente hubiera tenido más carácter y más visión que no tuvo, a pesar de que su hombre, que lo alababa, que decía que era un gran líder de una gran visión. Y sencillamente mintieron descaradamente. Y aquí estoy mostrándole, esto es la audiencia a la que va Magna Mara, secretario de Defensa, ante el Congreso y va a la subcomisión del Comité por Pensiones. Y dice que en ningún momento hubo presión de la Casa Blanca para que Bobby Kennedy se entrevistara con Dobrinín, que eso fue una decisión de Dobrinín. Así que excluye toda responsabilidad de la Casa Blanca en esas negociaciones que terminaron en aquel pacto secreto que el público norteamericano lo aprendió 20 años después. Y aquí está la copia y aquí está lo que dice él. Lo dice textualmente, aquí está subrayado, que no hubo en ningún momento presión ni contacto ninguno que partiera de Bobby Kennedy. Eso lo dice Magna Mara en esta audiencia del año 64, dos años después de la crisis de los cohetes. Sin embargo, cuando ya hay paz entre los dos países empiezan negociaciones de ya de antiguos combatientes pero que ahora son amigos y la primera la tienen en un callo aquí cercano de la Florida, la tienen en otro lugar, el penúltimo lo tienen en Moscú y ahí van los dirigentes políticos y militares de la Unión Soviética y de los Estados Unidos a conversar sobre los episodios y el último de esas reuniones fue en el 92 donde en La Habana el penúltimo había sido en Moscú y quien está en La Habana en esa conferencia Fidel Castro Raúl Castro y los militares cubanos y están toda la alta jerarquía política y militar de los Estados Unidos que participaron en la crisis de los cohetes conversando los pros y los contras y en esas declaraciones que se hacen entonces McNamara dice aquí está lo que dice McNamara que efectivamente aquí ¿por qué no me traduces tú esto? que es lo que dice una de las tantas es lo que él dijo traducir esto al español ok eso se hizo bajo instrucción específica del presidente cuatro o cinco de nosotros estuvimos en el cuarto y nos pusimos de acuerdo de que Bobby debe informar al Dobrini el embajador que los Júpiter serían retirados aunque él no debería concluir un acuerdo público a tal efecto y además de repente yo volví al Pentágono y los ordenó retirarse corté y bueno retirados bueno desechos cortados y fotografiados para que yo pudiera personalmente ver que aquellos cohetes habían sido destruidos pregunta ¿cuándo usted hizo eso Bob? yo creo que esto no se hizo probablemente hasta el día 29 pero estuvo claro de que Bobby fue instruido dicho a comunicar de que nosotros habíamos unilateralmente puesto de acuerdo de retirar los cohetes de Turquía aunque no como parte de un acuerdo público un acuerdo privado que el pueblo cubano no lo supo por eso consideraron como un héroe y un hombre de gran visión al presidente Kennedy cuando fueron ellos los que alentaron ya lo dice ahí y lo está diciendo McNamara el mismo que 20 o 30 años antes había dicho que no había presión de parte de la Casa Blanca realmente muchísimas gracias al panel mestre no quiero muy breve que ibas a decir rápido no 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 que los que perdimos en definitiva fuimos los cubanos muy cierto yo gané gané porque sobreviví a la cárcel cuando los que perdimos fuimos los cubanos eso es muy cierto como norteamericano yo digo Estados Unidos ganó la guerra fría pero Cuba fue un daño colateral horrible lamentablemente muchísimas gracias a todos ustedes tengan buenas noches y ahí están los libros y los documentales por favor